Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores de edad por miembros del ejército mexicano el 9 de septiembre de 2009. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico a personas inocentes ante el Ministerio Público de la Federación. Eran las cuatro de la mañana de ese 9 de septiembre cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina, ubicado sobre la calle Francisco Telles en Colonia Vistamar, a tres cuadras del Ministerio Público del entonces PGR en Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después y en la Ciudad de México. La acusaron de ser contadora del cártel del Golfo y de trabajar para el narcotraficante Ociel Cárdenas Guillén. Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada que, de haber sido sentenciada conforme a derecho, le hubieran dado ocho años de prisión, pero Ana Georgina lleva 12 años sin sentencia. Al igual que miles de personas inocentes, la Sedena le puso un alias y difundió un boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente y simular un gran golpe al narcotráfico. Después de torturarla con abuso sexual, los militares la entregaron al asiedo, donde le fabricaron una declaración que, después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, la firmó a ciegas llorando frente a las fotografías de sus dos hijos. La testigo protegido Romeo se desistió porque el asiedo no cumplía lo acordado, pero otras dos personas fueron torturadas también para incriminarla, Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados del mismo cártel y sin ninguna relación con Ana Georgina. Cuando la testigo protegido Romeo se negó a seguir colaborando por falta de pagos, la Fiscalía General de la República, entonces PGR, le retiró la protección y de manera dolosa exhibió su identidad verdadera. Este es el testimonio de Ana Georgina Domínguez Macías, 12 años en prisión sin haber cometido ningún delito. Fui detenida sin una orden de aprehensión, de investigación, de presentación, nada. Solamente llegaron así a tu casa cuando me encontraba con mi esposo y con mis dos bebés. Decían que yo era un lamentada güera, pues yo de güera pues no tengo nada, ¿verdad? Me pedían información de mis cuentas, de si yo tenía carros, si yo tenía casas. Yo vivía en un edificio de cuatro pisos hasta el último piso de ahí. Me golpearon, me amarraron las manos, los ojos, me vendaron, golpearon a mi esposo, nos trajeron dando vueltas muchas horas, estuvieron yendo a muchos lugares, a otras casas y de esas casas sacaban pues muchas cosas, ¿no? Papeles, teléfonos, computadoras y dinero. Pero después en la base militar donde yo, donde me llevan, me vuelven a golpear, me toman fotos desnuda. Bendito Dios que no pudieron violarme, pero sí me manosearon mis partes, mis sentaderas, mis pechos. Entonces, intentaban introducir sus manos en mi vagina, pero pues obvio yo me resistía, ¿verdad? Fue muy, muy feo. Yo ahí escuchaba cómo golpeaban a mi esposo. Me presentaron ante el Ministerio Público después de 13 horas. Yo pensaba que eran como 8 horas, ¿no? En la investigación que hace PRODH, son 13 horas. Me he puesto a disposición desde el momento en que me detienen. En Ciedo me suben a unas oficinas donde me recibe un coronel, no sé, sinceramente, que era en la Ciedo, cuando antes era la Ciedo. Y le dicen, aquí está la güera. Y el señor dice, ella no es, ella no, se equivocaron, son unos, perdón por la palabra, son unos pendejos, no saben hacer su trabajo. Bueno, bájenla, me vuelven a bajar a otras oficinas de la Ciedo y dicen, pues ya ni modo, ya te tenemos aquí, ya no te podemos soltar. Y si tú dices algo, si tú hablas, te vamos a matar a ti, a tus hijos, a tu familia. Tres días yo no quería firmar unos documentos porque no me dejaban leerlos hasta que escucho grabaciones de mis hijos, fotos, y me dicen dónde se encuentran. Y que si yo no firmo, pues me iban a matar a mí y también a mis hijos, ¿no? Ya es cuando yo firmo. Desde entonces, pues yo estoy en la lucha de mi libertad. Resulta que aparece un testigo protegido que dice conocerme, cuando es mentira. ¿Y el testigo protegido qué apodo tiene, qué alias tiene? Ahorita es Romeo. Yo estuve tres meses en el arraigo. Antes de salir del arraigo, porque ya me iban a liberar, resulta que aparece ese testigo. Y ella dice que me conoce y que yo en cierta fecha estaba yo pagando o que yo hacía pagos. Y resulta que esa fecha de 15 de abril, yo estaba internada en un hospital en Villahermosa, Tabasco, de aquí de México. Y el cirujano atestigua porque lo manda a hablar la fiscalía que a ver si era verdad. Y sí, que era sentado que yo ingresé un 14 de abril a un hospital en Los Ángeles para ser intervenida quirúrgicamente y que yo no pude haber estado un día 15 haciendo cosas porque el tipo de cirugía no permitía que yo anduviera caminando. Era un reposo de un mes. Entonces ahí se cae una mentira de ese testigo. A los ocho meses me llega la notificación de la fiscalía que el testigo ya no pertenece al grupo de testigos porque tuvieron conflictos de interés. Y resulta que ese testigo es mujer. Yo no sabía que era mujer y que ella le dice a la revista Proceso que la fiscalía le miente y le dice que les van a pagar dinero y cambiar de nombre si hablan de personas aunque no las conozcas. Pero como a ella no le cumplieron, pues ella se desistió de ser testigo. ¿Me explico? O sea, ¿cómo fueron encuadrando todo, no? A mí me dijeron, pues ya te fregaste, ya te chingaste, vas a ser pagadora y pues ya sabrás cómo te defiendes. 12 años de mi vida privada de mi verdad y con muchas pruebas a mi favor de que todo fue armado, que todo fue una mentira y de verdad que nadie quiere hacer algo, nadie quiere apoyar y nadie quiere ver que es una perdón por la palabra, una porquería. Nuestra institución, nuestras leyes, porque no ven, no hacen nada, no sé cómo explicarme. Yo estoy desesperada y he recurrido a varias instituciones para ver si me ayudan, pero sinceramente a nadie le interesa. Así me explico, aún con documentos en mi mano que acreditan mi inocencia y que realmente yo no pertenecía a ninguna banda o nada que se le parezca. ¿Me entiende, licenciada? Sí, sí, sí. ¿Tus hijos con quién se quedaron? ¿Él fueron, tanto tu esposo como tú fueron detenidos? Yo estaba divorciado. ¿Tú ya estabas divorciado? Ah, mi esposo, sí, yo ya estaba divorciada. La pareja que yo tenía, yo tenía dos años con él, vivíamos juntos, junto con mis hijos. A él lo tiran antes de, antes de llevarme al aeropuerto, a él lo dejan tirado y a él le dicen, si usted la busca y si usted avise algo de lo que pasó, lo vamos a matar porque ya sabemos dónde vive. Inmediatamente mi esposo pues toma un taxi, un carro y llega a la casa, se viste y se va con un amigo, porque trabajamos en Pemex, se va con un amigo de Derechos Humanos, de donde él trabajaba, laboraba, y lo llevan a Derechos Humanos y ponen una quesa. Esa quesa está documentada en mi proceso como parte de las mentiras de los militares, porque mi esposo dice exactamente lo que sucedió. Lo mismo que digo yo en Ciedo. Sí me explico, no pudimos ponernos de acuerdo porque él estaba, se había quedado en Veracruz y yo ya estaba en México. Entonces ahí él también corrobora cómo llegaron, todo lo que hicieron, todo lo que nos hicieron. Me explico. Sí, entonces fueron los militares. A los que me llevan es a mí. Sí, fueron militares los que me detienen a mí y a mi esposo. Exactamente. Y después la llevaron a lo que sería la Ciedo de la PTR. A una base militar, donde me toman fotos e intentan abusar de mí, y ya después me llevan, después de 13 horas yo llego a Ciedo, que es a México, donde antes era el Ciedo en México. Pero de Coatzacoalcos, de Veracruz. A México es una hora diez minutos. A lo mejor dos horas para que yo llegue a Ciedo, para que me presenten. Me presentan 13 horas después. Ahora sé que es una violación, una puesta a disposición no inmediata. ¿Sus hijos con quiénes se quedaron? ¿Con quiénes han crecido estos años? Actualmente están con su papá, con mi ex marido. A raíz de la situación, pues, él va a buscarlos porque mis papás trabajaban en ese entonces. Tenían trabajo y no podían cuidarlo. Uno tenía seis y el otro tenía diez. Estaban pequeños todavía. Entonces su papá es el que va por ellos. Y hasta la actualidad mis hijos están con ellos. Y en la defensa, ¿cómo ha sido? La verdad no ha sido buena. No, mi abogado, perdón por la palabra, pero batallo mucho con él porque hay ciertas cosas que no hace. Pues 12 años en proceso es demasiado. A él no le importa. ¿Es abogado privado o es de defensoría pública? No, es defensor, exactamente, es defensor público. Es defensor público. He puesto quejas ante la fiscalía de... ¿Recuerdas su nombre? El juez tiene un nombre. Delfino Arturo Vázquez Falcón. Delfino Arturo Vázquez Falcón se llama. Y mi juez, licenciada, lo que me dice mi juez en algún momento me lo ha comentado. Que yo soy proceso de Calderón y que es rezagado y que es de consigna y que, pues, que me olvide de que yo vaya a cerrar o que porque, por el ser, por ser hecho de que me detuvieron en la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Aún con las pruebas, aún con todo, sinceramente no le importa, no, no, no le interesa. ¿Y quién es el juez? Malde. ¿Quién es el juez? ¿Cuál es el nombre del juez? Es que yo, la verdad es que yo no sé el nombre del juez, solamente sé el secretario, que es el que casi siempre está en su representación. ¿El secretario de acto? Pues casi no. ¿O el secretario de acuerdos? Ajá. Exactamente. Exactamente. Yo he pedido audiencias con mi juez y la verdad es que él nunca se presenta, él solamente manda al secretario o a un reemplazo, pero él, él como tal, no, está en el juzgado quinto de distrito aquí en el estado de Toluca. ¿En el estado de México, en la ciudad de Toluca? Sí. Toluca, estado de México, perdón. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, estuvo usted en lo federal y ahora está en un penal local. Sí. Sí, exactamente. Yo, entre mi ignorancia y lo poco que uno va conociendo, hice un amparo y lo gané. ¿Lo gané por qué? Porque mi jurisdicción procesal es aquí en Toluca. Entonces, al estar yo en Nayarit y después ser trasladada a Morelos, perdí mucho tiempo porque las notificaciones tardan hasta tres, cuatro meses. Y al yo estar aquí en Toluca, donde está mi proceso, en un día me notifican. Es una gran diferencia, ¿sí me explico? Sí. Por eso es que me trasladan aquí, porque a pesar de ser federal, mi proceso está aquí en Toluca. ¿Cuántos años tiene aquí en Toluca? Llegué en enero, en enero llegué. ¿Y cómo ha sido el trato allí? No me tengo mucho. Sinceramente, pues, hay una gran diferencia, ¿no? Nadie te está gritando, nadie te dice manos atrás y con la cabeza todo el tiempo agachada. Gracias a Dios. Pues, pues, veo árboles, veo pastos, veo el cielo. En el federal no se ve nada de eso. Todo el tiempo está uno encerrado y solo, ¿no? Si hay una, una gran diferencia. Tengo comunicación con mi familia. Tenía años que no podía hablar con ellos como es, porque son cinco minutos de llamada una vez a la semana en un federal. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Muy, muy diferente. ¿No iban a visitarte cuando estén? Fueron un poquito más. Fueron como unas dos ocasiones, porque es muy lejos y es mucho gasto. Mucho, mucho gasto. Y mis padres ya están grandes. No, no son jóvenes. ¿Tú qué edad tienes? Yo acabo de cumplir 39. ¿Y tus hijos los has visto en estos meses que tuviste el cambio a lo local? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, gracias a Dios, sí. Están muy contentos. Mi bebé, el mayor, va terminando sus quimioterapias, que le dio cáncer. Y ya se va recuperando, gracias a Dios. ¿Cansa por qué tú? Están muy felices de verme, yo también. De testículos, le estirparon su testículo. Entonces, por eso también pedí el traslado, porque yo quería tener un poquito más de comunicación con él, ¿verdad? No, es fácil para mi niño. Dos niños, sí, de 18 y de 21. Sí. Buenos niños, porque a pesar de todo, siguen estudiando. Sí, te iba a preguntar si estaban estudiando. Sí, perdió un año y medio de universidad, pero ya lo retomó. Apenas empezó otra vez a retomar sus estudios. Entonces, ¿no tienes alguna esperanza de que en este proceso de liberaciones que prometió el presidente López Obrador, tu caso sea visto? Yo mandé una carta, a mí no me respondieron. Al que le respondieron fue a mi padre, porque en su desesperación escribió al señor Obrador, le contestó y quedaron en revisar mi situación. Y la verdad es que, pues no, no fue así. Sinceramente, pues nadie ha venido a verme, a preguntarme o a investigar a nadie. Entonces, yo creo de verdad, de verdad, lo poco que veo en las noticias, que tiene la intención de ayudar y de apoyar, pero no sé, algo pasa porque aunque uno insista y les diga o les escriba, no contestan. No sé, la verdad, creo que él está a favor de la justicia y yo de verdad espero en Dios que voltee a ver mi situación. Ya excedí lo que es una presentencia, a mí me dicen que me tocan ocho años, un ejemplo. Llevo doce, doce años. Es demasiado. Yo no maté, no robé, no secuestré, no hice nada malo. O sea, todavía hasta estas alturas digo, ¿qué pasó? ¿Por qué sigo aquí o por qué me tienen aquí, no? Con todo y mis pruebas, ahí están, papeles, tengo todo, documentos, todo. Todo lo que inventó la Ciedo, todo, es muy visible. Entonces, ¿no estás sentenciada todavía? No, yo sigo en proceso solamente, en proceso. O sea, estás en prisión preventiva, doce años de prisión preventiva y además tortura. Exactamente, exactamente, exactamente. Y ellos nunca me quisieron hacer el protocolo, siempre me decían que no, que no, que no. Pero ahora sé que no querían porque sabían que lo que habían hecho, ¿sí me explico? Sí. Sabían, sabían lo que habían hecho. Pero en realidad nunca me quisieron, nunca me quisieron hacer el protocolo de Estambul. Tengo, tengo, tengo documentos, todo, 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 tengo, para que vean que todo es una mentira. ¿Me explico? Sí. Yo creo que sí. ¿Qué es lo que quieres decir a la gente que te está escuchando o a las autoridades? Sobre todo, yo, 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 de verdad que a pesar de todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido, todo lo que me ha sucedido, yo sigo teniendo fe, yo sigo teniendo esperanza. Creo en mi presidente, creo, creo que él tiene una buena intención sobre la cuarta transformación y el cerro de injusticia. De verdad que deseo que voltee a ver esta situación, que voltee a ver mi caso y no lo piense más, me liberen. Me espera mi familia, me espera mis hijos, 12 años perdidos. O sea, es una injusticia de verdad, muy, muy grande. No más, no más. Somos muchas. Pero pues en este momento yo hablo por mí, por mi situación, por mi desesperación. Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país.